No, me he caído todavía. ¿No has caído? No he caído todavía. Es lo que hay. ¿Cómo lo haces? Reconozco que en mi... ¡Oh! ¡Es mentira! ¡Mentira! El detector de mentira me dice que no es bueno. Hola, soy Francisca Liala y le invito a ver los mejores momentos de mi video chat. Cuando yo me estaba yendo de la pampilla, había una carpa al fondo que se habían subido de la pandereta y todo y la gente había llegado en un cartel, una foto mía que yo había salido en una revista chiquitita y no sé cómo, pero la ampliaron a ese gigante. Decía la pampilla te apoya. Entonces, como que más encima, claro, me emocioné. Me emocioné, entonces igual fui sentida. Yo le coné, sí. Yo era una familia completa que estaba ahí. Es difícil, porque cuando tú sientes que están hablando de ti, ¿cómo te defienden? Yo no soy de llamar al panel, ni decir, no, tú tienes esto, tú tienes esto, otro. Yo tengo que llegar en mi casa, de brazos cruzados, mientras otra persona habla de ti, en el otro día otra persona habla de ti y ni siquiera saben que tienen la verdad. O sea, todos quieren tener la verdad y al final nadie tiene la verdad y se especulan. Claro, porque son todos suposiciones que me contaron lo que yo he hecho. Fui carpa a carpa, estuvimos animando cuando lo tuviste una fonda gigante, que era la carpa gigante, la pampilla, la más grande, con 6.000 personas todos los días, entonces compartiendo con la gente. Y vendió la gente a vos. Estaban todos vendidos. Estaban todos pensando, medio de nosotros que estábamos ahí trabajando, pero igual lo pasamos bien, el día salíamos, lo pasamos bien. El feeling con la gente, el día igual es. La gente es súper simpática. Luego ahí por ahí aprovecha de bailar, uno va a salir y te toma un bachichito. Me tiene súper preocupar el tema de la anorexia porque las chicas tienen que saber que no tenés que ser extremadamente delgada para poder ser bella. Para nada, al contrario, yo creo que las mujeres flacas no tienen gusto. A los hombres no les gustan las mujeres delgadas chiquillas. A los hombres les gusta que tengan ahí su piernecita bien formada, un bequito, súper mil, bien ahí, bien, bonito. No muy ancho, pero así con carnecita y su potito, todo bien. Así que no se apuren en ser tan flaquita y compararse con otras modelos que son de revistas que ahí son... Oye, las modelos de revistas son muy flacas. Ahí se ven un poquito más rellenas, pero en vivo se ven muy mal. Y ahí yo tuve la intención que no tenía 16, ahí yo partí de modelo hasta que tenía 18, pero después me casé y tuve mi hijo. Y siempre tuve como el bichito de saber qué hubiese pasado si hubiese vuelto, o sea, si hubiese seguido desfilando en realidad. Y ahí volví y creo que me fue bien. Tiene muy buenos días a todos y creo que seguido, no como he querido, sí, por algunos problemas que me han metido entre mí o que yo me he metido.